¿Y el plan del matrimonio? Bien, gracias. ¿Viene pronto? Bien, gracias. Y ahora sí, amigos, ya regresamos. Y como les dije en el corte anterior, tenemos que ponernos cómodos para disfrutar de esta entrevista junto al galán Julián Gil. Amigas, el corazón de Julián sí está ocupado. Y aquí en Show Business, pues, nos dijo lo enamorado que está de esta hermosa colombiana. Además, planes de niños también parece que se trae entre manos, Julián. Yo no les quiero contar más, como siempre. Disfruten ustedes todo lo que hablé junto a este guapo de la actuación. Y mi gente linda de Show Business, hoy sí que les tengo una sorpresa porque en este mueble está sentado un gran actor, pero además de gran actor, es que es guapísimo. Y lo mejor aún es que vamos a saber qué es lo que hace para conservarse tan bien. Viene a revelarnos el secreto de su eterna juventud. Y aquí lo tenemos. Bienvenido, Julián Gil. Un fuerte aplauso para ti y un gran beso. Gracias. En nombre de todas las chicas que nos ven a diario. Ay, gracias, gracias. Están fascinadas de verte aquí en Show Business. Gracias por la invitación de todas las chicas. Gracias por el apoyo. Y perdona que no haya podido venir. Sé que llevamos como un año y medio, dos años con una entrevista pendiente. ¿Tú sabes por qué te lo perdono? Porque vienes con regalo para mí. Ah, viste. Pero ese es uno. Te voy a dar varios. Te voy a dar varios puestos para que siempre te sientas joven. Que así es como se llama nuestro slogan. Es un producto que acabamos de lanzar aquí en Estados Unidos y próximamente en toda Latinoamérica. Que, como digo yo, es un nuevo bebé. Es un nuevo bebé en mi parte de esa empresarial que tengo siempre presente. Es un producto que, como puedes ver, está mi nombre ahí. Dice Carson Life Julian Hill. Y si está mi nombre es porque yo confío y puedo dar fe que es un producto 100% confiable. En esta ocasión me uno con Carson Life que es una compañía que se ha destacado por desarrollar productos 100% naturales. Yo les presenté a ellos la idea de hacer este producto. Es un producto 100% natural, pero con una gran base de hormona de crecimiento. ¿Qué es la hormona de crecimiento? La hormona de crecimiento es la hormona que todos los seres humanos segregamos naturalmente para crecer y para que tengamos una pirunita y un pelo largo y pues tengamos energía y fuerza. Pero llega un momento que el cuerpo deja de producir esa hormona. Después de los 20, 25 años el cuerpo deja de producirla. Cuando la deja de producir, hace unos 50, 60 años, se descubrió que sintéticamente podíamos ayudar al cuerpo a producir la hormona y de alguna manera retardar o mejorar los síntomas de la vejez, como son la pérdida de cabello, la falta de energía, la falta de energía sexual y un montón de beneficios que tiene la hormona de crecimiento. Y bueno, yo con Carson Life me atreví a poder lanzar este producto en el mercado latino, que casi no existe. No existe en el mercado latino un producto 100% natural con todos esos beneficios. ¿Y el consumo debe ser solamente para personas que como tú entrenan, que llevan una vida sana, una sana alimentación? ¿O de repente la gente que todavía no tiene la conciencia del bienestar, de la salud, puede también consumirlo? ¿Si quiere empezar? Sí, mira, es importante para hombres y para mujeres. Y es más que nada un anti-aging. Porque todas esas cosas que empezamos a sentir, este producto lo ayuda y lo puede usar cualquier tipo de persona, inclusive si no hace ese ejercicio. No es un producto para la gente que hace ejercicio, para que salga músculo. Eso es importante, porque pensé que era eso. Y muchas veces le tenemos a este, o le tememos, a estos nombres como hormonas de crecimiento, las mujeres típicos que van sobre todo la mente a pensar que es para ponerse grandes. Claro, mira, yo siempre digo, obviamente yo lo presento, lo recomiendo y pues está mi nombre, lo uso. Pero la gente puede entrar de fácil, entras a Google y pon beneficios de la hormona de crecimiento. Y lo lees y una vez que lo leas entras a julianhill.tv y ahí vas a ver, igual también lo vas a ver en mi página, todos los beneficios. Entonces, como dices tú, no es para ir a gimnasio ni nada. Porque inclusive, por ejemplo, una persona que sea sedentaria, que no le gusta hacer ejercicio, te va a ayudar con la energía, te va a ayudar con la memoria, a estar más focus, a estar más concentrado. Tiene un sinnúmero de beneficios. Hay otra pastillita que a Julián le ha resuelto muy bien ahorita la vida y es la pastillita del amor, señoras y señores. O sea, Julián está enamorado porque lo escuché en un programa en estos días que estabas comentando que tenías ese corazón ya feliz y ocupado. ¿No es así? Bueno, yo soy un eterno buscador del amor, ¿no? O sea, yo trato de siempre estar enamorado, estando con una persona o estando solo, ¿no? Porque uno puede estar enamorado de muchas cosas estando solo, ¿no? Por esta ocasión sí, yo voy ya aproximadamente como año y medio por ahí con una chica colombiana que se llama Viviana Cerna y nos va muy bien, nos va increíble. Es una chica que, como te digo, pues me complementa, a veces cuando estoy muy acelerado me frena, cuando estoy un poquito frenado me acelera y es cómplice, ¿no? Y es amiga y de verdad que es una gran compañera. Ese es el trabajo de las mujeres un poco cuando estamos en pareja. Julián, estás comenzando también un nuevo proyecto, pero tú viste gracias a ese nuevo proyecto que es interesante y vas a hablar de él, pero despedirte de un proyecto muy lindo en el que siempre te podíamos ver todos los años que es Nuestra Belleza Latina. ¿Te costó decirle a Nuestra Belleza Latina adiós? Pues sí, muchísimo. Imagínate, imagínate qué difícil fue porque, pues, fueron siete años de los cuales estuve seis en un proyecto que más que un programa, yo siempre he dicho que fue y es un creador de sueños, ¿no? No solamente para mí, sino para todas las chicas que pasaron por ahí que hoy en día se han podido desarrollar en el mundo del entretenimiento. Entonces yo siempre veía eso como una fábrica de sueños y yo de alguna manera ser parte de haber puesto una similita en cada una de las chicas, que no solamente las que ganaron, porque también se desarrollaron dentro del mundo de la televisión, muchas chicas que quedaron segundas, terceras, cuartas o no clasificaron. Pero yo de alguna manera ser parte de eso, pues, para mí es increíble, ¿no? A veces las veo triunfar o las veo en la televisión y decir, wow, yo puse algo, yo hice algo y yo le di algún consejo y mira dónde está. Entonces sí, sí es muy interesante. Y tener que decirle que no, pues, sí fue muy difícil. Es la segunda ocasión. Yo en mi tercer año con La Belleza Latina me tocó ir a España, a Madrid, que era uno de mis sueños, a protagonizar una serie que se llamaba Valientes. Eso fue en el 2008 y ahí me pasó algo muy parecido. Tuve que decirle que no también a La Belleza Latina, que en aquel entonces me sustituyó Aravena, Jorge Aravena. Y yo dije, bueno, lo tengo que dejar. Yo tenía un sueño, que era trabajar en España, porque hice mi proyecto. Y, bueno, afortunadamente cuando regresé al siguiente año, me volvieron a llamar y volví a ocuparme silla. Cuando uno es tan guapo, cuando naces tú, así como el caso de Julián, con tantos atractivos físicos, a lo mejor es difícil, o no sé si te fue difícil convencer a la gente que tú no solamente eras guapo, sino que también eras talentoso. Sí. Bueno, yo creo que la belleza es relativa, ¿no? Porque de repente la gente dice, sí, ahí es guapo, pero hay gente a la que no le gusta, ¿entiendes? Eso es relativo. ¿A cuánto no le gustará? A ver. Suena trillado, pero es sumamente relativo, ¿no? Yo creo que va más en lo que es la personalidad, ¿no? En la personalidad, lo que tú proyectes. Entonces, yo creo que es muy importante, pues, tú llegar a un sitio y trabajar en ese sitio y que te sigan llamando. Y en mi caso, yo creo que eso ha sido parte clave y fundamental en mi carrera. Pero lo que dices tú, sí tuve que también demostrar y tuve que también, más que demostrar, prepararme. Porque, pues, hubo gente que me decía, mira, te faltan unas cosas. Yo me encargué de buscar las herramientas para poder seguir logrando cosas. Y eso es importante porque nadie las ha aprendido, ¿no? A mí, pues, muchas cosas se me han dado con la vida, con el universo que conspira para que se me den cosas. Y hay cosas que he dicho, no, no, no puedo hacer. O sea, me han invitado, por ejemplo, a cantar y a grabar discos. Yo sé que para eso, por más que tome el 500 mil clases, no se me da. Uno tiene que ser honesto también con uno mismo, ¿verdad? Y uno tiene que conocer sus limitaciones, correcto. Pero cuando hay cosas que quiero hacer y me faltan herramientas para poder lograrlo, obviamente yo me he encargado de conseguirlas, de luchar y de ser mejor cada día. ¿Te ves haciendo otra cosa en algún momento de tu vida que no sea televisión, teatro? Pues sí, mira, yo, a mí me encantan los negocios. Me encantan los negocios, precisamente ahora, muy pronto voy a abrir algo aquí en Miami y en Puerto Rico, voy a abrir un restaurante, que fueron mis comienzos. Yo empecé en Puerto Rico. ¿Qué tipo de comida? Es un restaurante de comida molecular. Ajá, ese concepto estuvo muy en boga en alguna época, ¿no? No sé si todavía está, pero tuve la oportunidad de probarme. El concepto es maravilloso, genial. Es maravilloso, genial, es genial. Y hay un chef colombiano que conocí, se llama Manuel Barrientos, de Chupo Ben. Y bueno, estamos en conversaciones. El chile ya un restaurante en Bogotá y otro en Medellín. Y si Dios quiere, abrimos próximamente en Miami, en Puerto Rico, como voy a unir a ellos. Porque me encanta el mundo de los negocios. Me encanta el mundo de los negocios. Por ejemplo, junto a Carson Live, de alguna manera también estamos abriendo esta nueva empresa. Y pienso que siempre voy a estar haciendo televisión porque me encanta la televisión, me encanta la actuación, el teatro, el cine. Pero paralelamente siempre voy a estar... ¿Producir, dirigir? ¿Te llama la atención? He producido, he producido cine, he producido teatro. No he dirigido, pero eventualmente sí me gustaría. Creo que voy a empezar a dirigir unos cortos porque me encanta. Es algo que pienso que lo puedo llegar a hacer muy bien. ¿Y el plan del matrimonio? Bien, gracias. ¿Viene pronto? Bien, gracias. Ok, ¿un hijo más? Ah, sí, eso sí me encantaría porque soy amante de los niños. Ya mis hijos están muy grandes. Ya están grandes. Nicole tiene 27 años y Juliáncito 18. ¿Necesitas otra muñequita o un varoncito? Ya, ya, ya necesito. Hay veces que pues me levanto y digo sí, o sea, falta, algo falta. O sea, falta algo. Y yo soy amante de los niños y pienso y he aprendido que no es mejor motivación en mi vida que mis hijos. O sea, no existe nada que me motive más que verlos bien a ellos y ser un mejor padre. Entonces, te tengo que ser sincero. Me levanto y digo, no, 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 no. Y no es un perrito precisamente, no es una mascota. Y pues he tenido de todo y tengo todo y tengo cosas importantes en mi vida. Pero yo creo que una familia y un niño pues es como que la chévere y demás. Pues Showbizna es tu casa, es la casa de Juan, no es la casa de la madre de tus hijos, futura madre de tus hijos. Y por supuesto, ya ustedes saben, señores, Carson Life, Julián Gil, amparando y apoyando esta marca. Quiere decir que entonces definitivamente sí vamos a lograr disimular estas arruguitas, sentirnos mejor, vernos plenamente felices. Verde siempre joven. Como debe ser, Julián. Muchas gracias. Gracias. Y como siempre, amigos, yo espero que hayan disfrutado de esta hora de entretenimiento llamada Show Business. Ya saben, seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, siempre a la orden. Ahí estamos dispuestos a mantener contacto día a día también con todos ustedes. Nos vamos a despedir con un video sensacional. Dos grandes artistas reunidos en un solo tema, Víveme, de Laura Pausine junto a Alejandro Sanz. Los quiero y de a gratis. Necesito más de nada ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. No, no. Créeme esta vez. Créeme, ¿por qué? Créeme y verás. No acabará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya. Que vuela ya. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme Créeme porque Daría daño ahora Ya lo sé Hay un espacio entre tú y yo Cielo abierto creerá No se cierra los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desmudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Créeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Y deja la apariencia como el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro Dentro de mí Fui dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansan Créeme esta vez Créeme Créeme porque Me haría daño una y otra vez Si entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás no me veré Necesitas vivirme un poco más Solo por más Solo por más Que no me veré No me veré Reboe Y ya no me veré Gracias.